Gracias. 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 Abrec. Cuando la colecciona palabras… …esos significados que le da a cada parte de ellos… …hay quearme a un personaje que es más sin coleccionistas… …cariden que aprenden una nueva nuestra… …a que Elev Denmark en UMH la define, …cuando porque acá es un hombre que le dice… …cunaenda de leurs ojos. Miedo, mano fría que te aprieta el pecho para que no resplie. Maravilla, me ha gustado muchísimo. Gracias. 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 Gracias.